Las pruebas a aprender son de larga data en la Argentina, son de la década del 90. O sea, nos estamos quejando por lo que estamos haciendo desde hace más de 20 años. Y alguna vi un delirio de una escuela que estaba tomada para que no tome las pruebas. Yo decía, hagamos una manifestación para que no me hagan los análisis clínicos. Yo soy psicológico, ¿qué es esto? Si lo único que se le va a hacer es simplemente certificar si estamos trabajando bien. Nada, porque no es que toman la prueba, toman a un docente, a ese docente lo condenan en la plaza pública. Sí, en la plaza. Es simplemente para ver rendimientos que en algunos casos han sido malos, otros buenos. Así que tampoco todos son negativos. Creo que hubo menos resistencia. El hecho de que ya han sido posteriores a las elecciones le quitó tanta fuerza. Pasaron las elecciones y terminó la resistencia. Porque además, siendo directivo y siendo directivo de un instituto superior, la tenía en dos lugares. Una que lo recibía en el Don Bosco. Y por lo tanto, la administración era natural. Los alumnos estaban haciendo sus cosas. Y en el instituto superior, nuevamente, a veces nos pedían a los alumnos, los capacitaban y eran los que administraban las pruebas. Con lo cual, ni siquiera el docente, creo que en este caso el docente tiene más intervención. Los docentes ni siquiera tenían intervención. Solo controlaban a los alumnos para que no se fueran de madre. Y generalmente nos tomaban con seriedad. En algún caso, hace mucho tiempo ya, nos mandaron hasta los resultados de cada uno. Y entonces, por lo tanto, venían a buscar el diploma o el certificado. Dicen, mira, estas fueron tus pruebas de evaluación. Con respecto al estándar nacional, vos sacaste esto, sacaste lo otro. No era malo. Y aquellos temores que se divulgaban, ¿eran inventados como para sabotear el sistema? Pero, por supuesto. No tiene lógica. Pero voy a completar lo de... Después veo por dónde se la critican. Enseñar es una prueba para ver, para certificar, de qué manera se puede ver cómo ha sido el funcionamiento de los institutos formadores de maestros. En todo lo que pude averiguar, y hablando con gente de institutos superiores, fueron consultados los directivos para ver qué se había hecho, qué preguntas se podían hacer. Y se le preguntaban cosas muy generales. Por ejemplo, comprensión lectora. Un docente de comprensión lectora. Algunos conceptos de manejo del aula, de manejo de situaciones, de algunas cuestiones problemáticas. Tampoco había resistencia porque se aplicaba en lugares que previamente se había consensuado en qué iban a consistir estas pruebas. Aquí me parece, aquí sí, me parece que el Estado tiene idea de no tener tantos institutos docentes. Porque en realidad estaban, había exagerados institutos docentes. Hay. Y entonces no es que sea exagerado el número. El número puede ser el adecuado. Pero el problema es que la exageración del número hace que a veces subsistan en condiciones mínimas, con muy poca gente, a veces con escaso personal, van a tener seguramente un perjuicio para quienes están desempeñándose allí y habrá que ver en qué pueden pasar a desempeñarse. En este análisis también estaban tomando conocimiento de los ámbitos en que se desarrollan estos institutos. Claro. Porque eso pesa sobre el instituto, ¿no? Sí, porque si es una pequeña población, es una gran ciudad, tiene posibilidad de que pueda expandirse con un cambio de carrera, ya no, porque el medio ya no capta a los institutos. Bueno, son cosas... La economía del entorno. Exacto, exacto. Lo mismo que las pruebas a aprender, siempre tuvieron, desde la década del 90, preguntas de tipo personal, al finalizar. Preguntas vinculadas sobre la situación socioeconómica. Y como director, me preguntaban cosas relacionadas con cosas... No es este gobierno, el otro, lo aplicó también el otro gobierno. A mí no me preocupa que haya críticas. Las críticas me parecen saludables. Primero, que hay que proponer qué se va a hacer. Entonces acá es nada. Y segundo, qué se va a hacer sí con los resultados. Y a la hora de los resultados, que ya los divulgaron la otra vez, no hubo quejas. Acá creo que vino el ahora Ministro de Educación de la provincia, vino a mostrar los resultados del año pasado. Y los divulgó, los mostró, hubo quejas diciendo, no corresponde, está mal. Y si me van a decir que tengo alto el colesterol, deberé comer menos. O sea, si tengo mal funcionamiento en matemáticas, pero no es que sea responsable el docente. Estoy convencido de que no, no es. Que para mí el mal funcionamiento se debe al sistema. Yo observaba hace estos días en uno de los canales que más pega una técnica que me han llamado de, no sé qué gremio, y veía lo que le contestaba. Se decía, ha preparado los argumentos para contestar. Pero no es que los argumentos sean reales. La verdad es que tengo que hablar de esto. En contra. Ah, bueno, en contra. Claro. No sé por qué, pero me opongo. Claro. Aquel que se va a pasar el periodista dijo, hable sobre Dios, a favor o en contra. Claro, claro. Pídame lo que quieras. Claro, es decir, a ver, porque si no, yo no es que diga que estas pruebas son absolutamente perfectas. Es que es una modalidad de ver cómo va el sistema. ¿Cuál sería el ideal? El ideal es que la escuela funcione con tanta perfección que se auto-evalúe. Claro. Y que, por lo tanto, diga, miren, yo reconozco que acá está la divinidad, acá está la fortaleza, y lo sabemos los directivos. Sabemos que esto está funcionando bien, y esto está funcionando regular, y esto está funcionando mal. Que aquí hay un profesor que le pone todo, que saca los mejores resultados, y que lo puedo mandar a cualquier lugar. Y que hay otros que no son así. Y que hace lo menos posible. Exacto. Ahora, esto se podría luego avanzar hacia otras cuestiones. Pero a mí me parece que es saludable que se haga. Es uno de los planes que tiene el famoso plan maestro, que se supone que en los dos años que faltan se van a implementar, aunque seguirían en sus proyectos hasta el 2026. Cuando un gobierno hace una proyección tan larga, es difícil a veces que efectivamente se llegue a implementar. Yo soy más concreto en el sentido de pedirle a que la administración diga, estos cuatro años, si nos reeligen, el proyecto seguirá de esta manera. Pero cuando dicen proyecto del 2010 al 2030, y digo, esto no se cumple el seguro. Porque no van a estar. Y el otro no sigue. Entonces han pensado estas evaluaciones, han pensado toda la reforma que se propone para la capital federal, que ya la llevó adelante, y está llevando adelante con alguna resistencia, pero adelante Río Negro. Algunas van a ser para todas las provincias en el 2019. No son grandes reformas, pero algunas son. En un sistema que se cae a pedazos y hay tres indicadores que lo marcan. Primero, las huelgas docentes iniciales fueron en un primer momento una razón de puja salarial, pero después también no siendo una puja política porque era pedir que hubiera este tipo de... Si se fueron cambiando los argumentos. Exacto. Porque una vez que ya se había conseguido, pero no hicimos la paritaria nacional. A ver, los chicos están sin clase. Después fue el famoso toma de las escuelas, que lo tomaban los alumnos porque estaban en contra de las eventuales transformaciones que iba a haber. Se perdió mucho tiempo. Y ahora, creo que en los últimos dos meses, el famoso amplio de una bomba. En todos estos reclamos, Jorge, siempre aparecen los gremios. Es más, en esta última evaluación, en algunos lugares, hubo gremios que no lo quisieron hacer. Exacto. Dijeron, nosotros no estamos a favor de esta prueba y por lo tanto nos oponemos. Creo que es una cuestión de militancia general, que es legítimo en términos gremiales. Ahora, por ejemplo, si se le pidiera a los docentes que le sumaran a su propio trabajo un trabajo que la evaluación plantea. Ahora, cuando un gremio, que tiene derecho a hacerlo en cuanto ciudadano, como yo, como todos nosotros, se pone a opinar sobre decisiones de política educativa, allí somos todos los ciudadanos iguales. Y nosotros opinamos a través de los que elegimos y cuando nos preguntan, si no, no tenemos. Pero si no, yo me estoy pasando a otro lugar. Porque no hay un sistema corporativo que maneje las decisiones políticas a través de representaciones gremiales, sino a través de diputados y senadores. Claro, porque no es la función gremial. Sí, en cambio, si dijeran, esto implicó para esto, van a cerrar. Cerraron. Incidencia sobre los representados. Exacto. Ojalá que de alguna manera. Y evaluar. Es típico. Yo trabajo en la universidad. La universidad no hace un paro porque venga la CONEAU a evaluar las carreras. Y diga, nosotros vamos a calificarlo o no, para que ustedes puedan tener o no mayor reconocimiento, mayor salario, lo que sea. No. Mi presencia como docente en la universidad significa que periódicamente, cada tres años, me hacen una evaluación que incluye lo que yo hago, mis clases, lo que los alumnos opinan. Porque yo creo que me dicen, profesor, retírese. Y le toman a ellos una encuesta. Claro, que ellos evalúen cómo se ha comportado. Exacto, es una muy buena herramienta para el docente. Y cuando a mí me llaman para decirme, mire, pasa esto, mejoraré esto, esto me parece bien, doyme esas explicaciones, y digo, mejor, entonces tengo cosas para hacer. Porque si soy perfecto, ¿qué hago el otro día? Claro. Sí, las empresas hacen eso. Claro. ¿Esto tiene algún atisbo de cambio o va a ser todo así? Ahora se dice que la provincia de Buenos Aires llamaría a paritarias para el mes que viene, para adelantar, para que no llegue marzo y que se vieran en diciembre. A ver, yo creo que tiene solución en la medida en que se tomen tres o cuatro decisiones que son políticas de muy fuertes. Primero, que haya una reestructuración absoluta del sistema que no sé qué gobierno estaría dispuesto a aguantarlo. Yo estoy viendo ahora con respecto a lo que pasa con la justicia una crisis análoga. Es como que lo que funcionó por mucho tiempo en el país y en el mundo con respecto a la justicia, ya tiene ahora visos de cambio. El otro paradigma que sería para manejar es la medicina. La medicina ya hizo el cambio. Es decir, la medicina no es la que teníamos en el año 60. Nosotros sabemos que era totalmente... Escuchaba cuando venía para acá lo que decía el médico oculista. Le decía, le hago esto, pero además le hago esto, 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 esto. Ha cambiado. La justicia se ve que tiene un problema con un embudo, una situación que le impide que efectivamente pueda funcionar con el modelo que viene desde hace mucho tiempo. La escuela tiene el mismo problema. Mi idea de fondo cuando discuto este tema es que ya no puede haber una sola escuela para todos. Que las escuelas tienen que ser muchas, variadas y adecuadas a distintos contextos. Específicas. Claro. Y que se llegue siempre al mismo final, pero que los caminos sean distintos. Me pongo siempre el ejemplo porque cuando a cada lugar que voy lo digo y todo el mundo se queda mirándome, cuando yo voy a comprar una barropa, no me ofrecen uno solo, blanco y cortito. Claro. Se dice, hija, marca, y cada marca tenemos mucho. Bueno, la escuela, o sea, un cambio en el sistema. Segundo, una buena retribución que sea inobjetable. Si no, no te podés quejar con lo que te están pagando. Entonces ya no negociemos más esta parte. Esto va a ser así. Bueno, ahora, dame la posibilidad de que yo te evalúe, te mantenga en trabajo permanentemente, y que yo sobre esto que pago ponga todos mis requisitos, si no, no va a servir. Y entonces aparece la idea de que arranquen para venir a esta carrera los mejores, tengan una muy buena formación, que sea la que realmente sea propia casi de la universidad, y se capaciten permanentemente con carreras que se asocien, con mucha titulación, y que de alguna forma se llegue, tarde o temprano, con respaldo gremial también en todo esto, a cierta negociación con respecto a quien trabaja más que gane más, y quien pone más cosas que gane más. Hoy, muchos de los buenos docentes que conocemos, se cansan porque dicen, haga las cosas bien, o haga las cosas mal, de todo el mundo. No hay un reconocimiento de la eficiencia. Exacto. Entonces, me van a decir que esto es meritocracia, pero es que no hay forma de salir de este atolladero. Ahora, después podemos decir, acá hubo una injusticia, te olvidaste de este, todas esas cosas se pueden perfeccionar. La meritocracia. Pero es que de alguna manera, la empresa no funciona de otra forma. Yo digo que la educación es una empresa, pero el trabajo de cada uno en la educación pide que de alguna forma tenga algunos reconocimientos. Jorge, ¿sigue existiendo lo que muchos llamaron un gran abismo entre el secundario y la facultad? Sigue habiéndolo, se resuelve muchas veces con algunos ingresos o los formatos que se han inventado, aunque están prohibidos por ley, porque en última instancia todo egresado del secundario tiene derecho a estar en la universidad. Pero le ponen el CBC, por ejemplo, de la UBA. Pero a veces, estos formatos de ingreso son como puentes que te llevan a un territorio que cuando vos llegás al territorio era peor que el puente. Entonces, hay que estar. Es manifiesta, porque lo veo, lo veo con el curso que tengo en la facultad, la cantidad de abandonos que se producen en el primer año. O sea, si yo tengo un grupo que arranca 57 personas, y yo estoy tomando el examen de la 25, es mucho para el primer año. Y me dicen que en algunos casos se han dado otros peores, y a veces en materia se especifican muchos más. Entonces, acá hay algo que no se produce de manera adecuada. Es que la universidad tiene su resultado porque es mala la formación previa. No solo por eso. También la universidad necesita algunos cambios que mira por otro lado y tampoco lo hace. Porque de alguna manera no se preocupa demasiado porque a veces tengan sus buenos resultados. Para universidades grandes, que tienen mucha gente, que la gente se les vaya es una bendición. Para unidades académicas más pequeñas, que la gente se les vaya, tiene alguna dificultad. Porque si no, quiere decir que no logro contener a quienes, habiéndose preparado, no logran mantenerse en aquello que eligieron. Digo, por ejemplo, vienen de carreras técnicas, han tenido años de trabajo en la escuela durante muchos días, trabajan todo el día en la escuela. Y llegan finalmente a la universidad, que sería el momento de pasar de esa técnica, de ser técnicos a ser ingenieros, y no aguantan un primer año. Ahora, se dice que hay, en las últimas décadas, se han creado algunas universidades, hablo por lo que he escuchado, que no reunirían la calidad técnica de preparación de los alumnos. Es decir, que tendrían un nivel de exigencia mucho menor a otras universidades. ¿Eso es real? En realidad hay un tema. En la década del 90 y los primeros años de este siglo, se pusieron muy resistentes a crear nuevas universidades. De hecho, acá hay un proyecto frustrado, en calle Perón, la salida, que es el Instituto Tecnológico, que pretendió ser universidad. Y en un mal momento, nunca pudo convertirse en tal. La verdad es que tenía una persona deseficiente, la persona que lo promovía y que hubiese sacado una buena universidad. Pero después es como que se abrió el grifo y comenzaron a surgir universidades de todo tipo. Muchas son las que están en el conurbano, que tienen nombres de los municipios que pedían tener universidad. Que más eran acciones políticas que educativas. Exacto. Pero bueno, muchas de ellas tienen excelentes resultados. Yo puedo decir, uno dice, San Martín es una buena universidad. Quilmes es una buena universidad. Pero hay otras que no. Pero hay otras que llamativamente han puesto un tipo de carreras que por lo tanto tiene, casi se convierten en universitarios lo que son tecnicaturas y que probablemente tengan el 80% de egresados. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una oferta que termina teniendo alto porcentaje de egreso porque efectivamente yo he adaptado mi oferta a los consumidores que vienen. Jorge, ¿y los posibles tomadores de empleo o, sí, tomadores de gente para trabajar tienen en cuenta de dónde viene de la universidad? No es raro ver en algunos anuncios o que se dicen de qué universidades o se especifican de cuáles no. Nosotros sabemos de la zona que pasa eso. Es decir, que de alguna manera uno sabe por dónde viene. Lo que pasa es que si yo pongo alguno de estos saberes que son mentirosos en cuanto a que me preparan para algo que no sé bien a qué voy a hacer, yo me anoto, seguramente voy a recibirme, la exigencia va a ser menor y puedo caer en esta trampa. Más todavía porque yo no tengo un problema de tipo económico para estar allí dentro porque las universidades argentinas son gratuitas. la acusación que tienen las privadas es que de alguna forma en todos los casos pueden tener mucha consideración sabiendo que si no se les va la matrícula de cobras. Claro, claro, el interés económico. Vos que has andado hace muy poco tiempo recorriendo algunos otros países, ¿cuál es la relación en la educación de esos países con nosotros? Bien, Paraguay ha tenido un problema similar al nuestro, mayor, perdón, tenía una gran cantidad de universidades y veo universidades públicas, universidades privadas grandes, muy cuidadas en el sentido de que pretenden ser este... Y de alguna forma han tratado de que se vayan muriendo las universidades muy pequeñas que son las que funcionaban mal. Caso de Ecuador que tengo mucho conocimiento porque tengo muchos alumnos y estuve más de 10 días y me hicieron a visitar. Correa lo que hizo fue cerrar todas las universidades que les llamaban universidades de garaje. En cualquier lugar arrancan, bueno, acá dice que era guay arrancó así. Tenían un garaje y comenzaron con la carrera de carrera. Y eso ha hecho una universidad muy importante. Entonces, parece que había muchos que no salían del garaje nunca. Claro, se quedaron ahí. Entonces, hizo un super control. El super control significa que... Apuntando a jerarquizarla. Apuntando a jerarquizar todas las universidades. Claro, claro. Y a su vez, él fue el que hizo la carrera como docente fuera, junto con la de médico, la que tuviera mayor puntaje en el ingreso. Si vos no llegabas a 800 puntos, no se podía lograr. Pero, ¿qué pasaba? Que los que llegaban a 800 puntos, que eran los máximos, no querían ser docentes. Y los que querían ser docentes no llegaban nunca ni a 600. Así que ahora están con el exasalio de Correa, a pesar de que entró su ex vicepresidente, están saliendo de ese atolladero. Y segundo, los controles para que funcionara bien fueron en muchos casos muchos controles formales. Yo iba con un discurso medio libertario sobre la educación, y me decía, profesor, profesor, espero un poquitito. Acá no. Acá. Nosotros lo que tenemos que hacer son 100.000 papeles. Usted quiere armar la educación y acá lo que tenemos es completar este papel, es completar este. Bueno, digo, libérese de los papeles, usted no está para esto. La universidad está para pensar, que reconoce bien. Sí, pero cada pensamiento es que esté bien. Entonces parece ser que el supercontrol no les ha dado el mejor resultado. Yo comparo un poco y escuchaba a alguien en... Por mí, Daniel, hablando, el argentino tiene una ventaja a pesar de todo. O sea, vos decís, nosotros tenemos recorridos que se ven que son mejores. Yo corrijo a uno y corrijo a otro y veo... Y ve la diferencia. Es como en el fútbol. Y acá hablaba alguien que buscaba, creo que el de Mercado Libre, el dueño, dice, yo en Brasil tengo que entrevistar 4.000 ingenieros para sacar 400. Acá sacamos solo 400. Pero los 400 son buenos. Jorge Noro, muchas gracias. Nos está acompañando estos minutos que se han ido volando. Es un tema interesantísimo.